Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Sofía y esto es Diario de Plantas. Estoy muy pero muy feliz y emocionada de poder grabar nuevamente, de traerles un nuevo videito con chismecito. Pero para no hacerlo tan aburrido decidí plantar y trasplantar algunas plantitas muy diferentes. Tengo suculentas, Sansevieria, Caladios. Así que bueno, espero que me acompañes durante todo el video para que te enteres de algunos chismecitos que ocurrieron estos últimos meses. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Comencemos. La historia comienza así. En el mes de abril, durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua, yo fui a Puerto Vallarta a visitar a mi familia, pasar unos días relajantes. En la playa y todo esto. Pero mi esposo, bueno, no estamos casados, pero ya tenemos más de 5 años viviendo juntos. Así que vamos a decirle a mi esposo. Mi esposo, por cuestiones de trabajo, se queda aquí en Colima y pues todo muy bien. Cuando ya era mi último día, antes de regresar a mi vida normal, él me mandó un mensaje y me dice que se siente mal. Yo pensé que, pues no sé, le dolía la panza, le dolía la cabeza. Realmente no pensé que fuera a ser algo grave. Y así quedó. Regreso a Colima y como a la semana, él comienza a presentar esos síntomas a los cuales él se refería a que se sentía mal. Y lo que pasaba es que a las 4 o 5 de la mañana, él se despertaba súper agitado, muy desesperado, tembloroso. En algunas ocasiones con ganas de llorar. Tenía mucho miedo. No sabía cómo explicar lo que él estaba sintiendo y lo que le estaba pasando realmente. Entonces, como yo padezco ansiedad, lo que asumí rápidamente era que él estaba teniendo crisis de ansiedad. Y así pasaba. Pasaban los días y pues él más desesperado. Porque, bueno, las personas que padezcan ansiedad saben que al principio, cuando comenzamos a sentir, pues, esos sentimientos, emociones, te asustas mucho porque no sabes qué es. No sabes qué te está pasando. Entonces, y cuando ya tienes un tiempo, ya sabes, aprendes cómo controlarte, cómo relajarte, o cómo ir sobrellevando esos episodios. Entonces, para él era algo totalmente nuevo. Su mamá es enfermera. Entonces, rápido acudimos con ella. Le dijimos lo que estaba pasando. Obviamente, pues, ella se preocupó por su hijo. Así que comenzamos a ver cuáles eran los motivos. O por dónde era que le estaban llegando estas emociones o esta situación. Yo sabía que era algo más emocional o mental, ¿verdad? Por como yo estaba viendo lo que le estaba pasando. Y, bueno, mi suegra, más por el lado médico, decidió que fuéramos a ver a un doctor. Ah, esperen, es que me estoy saltando un detalle. Entre los síntomas que él estaba presentando, aparte de todos estos que mencioné, también le daba mucho como por vomitar, como un reflujo. Cuando él se estresa mucho, le da ese sentimiento de como de vómito, pero no vomitas. O sea, es como un reflujo. Realmente no sé qué nombre tenga médicamente, pero no vomitas comida. Es como pura bilis. Ya sé que suena asqueroso, pero, pues, bueno, era importante mencionarlo. Entonces, mi suegra dijo que fuéramos a ver a un gastroenterólogo, que era, pues, la persona que se podía encargar referente a todo este tema del estómago. Porque, aparte, para esto, un amigo, un conocido, le habían detectado una bacteria en el estómago que le estaba provocando muchos dolores de cabeza, le estaba provocando ciertos síntomas que también estaba padeciendo mi esposo. Entonces, por esta situación, fuimos con el gastro. Le hacen una endoscopía y meten una camarita por la boca para revisar todo el estómago. Afortunadamente, todo estaba muy bien, pero, aún así, toman un pedazo de, pues, de carne, ahora sí, para hacer una biopsia, pues, una muestra, digamos, una muestra de la parte de su estómago para revisarlo a profundidad. Y la biopsia, realmente, pues, tardó como una semana en dar el resultado. Yo estaba muy tranquila, la verdad. Siempre, todo el momento, todo el tiempo estuve muy tranquila. No voy a decir que no me preocupé, pero tenía que estar yo tranquila para que él, pues, también lo estuviera, ¿no? Porque en esas situaciones, cuando estamos dando apoyo a alguien, no podemos tampoco alterarnos, porque si no, ¿dónde está el apoyo, verdad? El resultado arrojó que tenía una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Esta bacteria me parece que habita en lo que son los intestinos, el estómago. Realmente, si hay alguien, algún médico o enfermera que esté viendo este video y sabe un poquito sobre este tema, igual si nos quiere compartir en comentarios alguna información relevante, estaría muy cool. Si no, pues, les platico yo un poquito, a grandes rasgos, la situación con esta bacteria. Esta bacteria también se dice que es una de las principales que causa o puede causar cáncer de estómago. Él tenía una gastritis crónica provocada por esta bacteria, lo cual el médico nos dijo que sí era probable que le estuviera provocando esa desesperación y esa ansiedad, ¿no? Porque, pues, la bacteria sí está bastante fuerte. Incluso estuvo en un tratamiento de antibiótico durante 15 días. Les estoy hablando que son 8 pastillas al día. Entre antibióticos, entre medicamento para que el estómago resista tanto medicamento, vaya la redundancia. Estaba 4 medicamentos en la noche, 4 medicamentos por la mañana, durante 15 días. O sea, la verdad que sí fue un periodo bastante, bastante difícil. Y bueno, ya cuando terminó el tratamiento médico, él se sintió mejor, pero todavía seguía sintiendo esa ansiedad. Por lo que, chicos, llegamos a ir hasta con terapeuta. Fuimos con una psicóloga, con una terapeuta neurolingüística. También me ve a mí. Bueno, he ido pocas veces, pero es una persona que nos ayuda, pues, bastante a llevar a veces las emociones, ¿no? A poder canalizarlas. Ya le dio una sesión a él, todo bien, platicó. Y, pues, a veces nos sirve a todos desahogarnos, ¿no? Ya son temas, pues, más personales, que, pues, no son míos, así que yo no puedo hablar de tan a profundidad de ello. Y también, dimos, llegamos con un chamán, una chamana, no sé cómo se le pueda decir. Y esta persona también nos ayudó mucho. Entonces, realmente cubrimos tres aspectos importantes en la vida. En un lado, pues, la salud física, con el médico. Después también con, pues, la terapeuta, que ve el lado emocional y el lado mental. Y también con la chamana, que, bueno, ahí vemos un poquito más el lado espiritual, ¿no? Que de pronto a veces, este, también hace falta reforzar para estar mejor. Porque todo va de la mano. Y con ella sí estuvimos un poquito más de tiempo. Ay, chicos, realmente que... Que fueron muchos temas. Entre, entre todos estos temas, ella nos dijo que... Que era necesario que nosotros cambiáramos de aires, que cambiáramos de energías. Que... Que en el ambiente en que en ese momento estábamos no era del todo bueno. Que, este... Pues, que hiciéramos un cambio, ¿no? Incluso él tiene el cabello largo, hasta la mitad de la espalda. Y le sugirió que se lo cortara. Yo creo que todas estas cosas eran como para que él cambiara su mentalidad. Para liberar a lo mejor un poquito de situaciones que a veces venimos arrastrando. Por tanto estrés. Por tanto trabajo. Y es normal. Es normal que de pronto el cuerpo, pues, digamos que se sature. Que el cuerpo se sature de tanto, ¿no? Y que de pronto te diga, ey, necesito un descanso. Tanto el cuerpo como la mente. Entonces, poco a poco estos episodios comenzaron a bajar. A bajar me refiero que si antes le daban todos los días. Ya después nada más una vez por semana, dos, tres veces. Dependiendo, ¿no? Y yo empecé a notar que normalmente esos episodios le daban cuando tenía mucho trabajo. Cuando tenía mucho estrés. Y entonces, este... Ya ahí les compartí yo algunas técnicas para poder relajarse. Pero siempre cada quien encuentra como diferentes técnicas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, cuando me da un ataque de ansiedad, lo que quiero es acostarme. Tratar de como dormirme, relajarme. Y escuchar música. A veces eso me ayuda mucho. Pero pues cada quien lo experimenta de diferente forma. Realmente no... Yo sé que hay grados diferentes en los que incluso requieren algún medicamento. Pero pues ya eso lo ve un especialista. Entonces, para poder completar este cambio, ya que al parecer era lo más necesario para nosotros en ese momento, decidimos cambiarnos de casa. Pero mientras hacíamos todo eso, todavía estábamos en un momento en el que... Era como mucha desesperación, ¿saben? Como mucha sensación de apuro, depresión. Como de que tengo que hacerlo ya, tenemos que cambiarnos de casa. No sé, era como... No sé, una sensación extraña. Y al mismo tiempo, yo súper preocupada porque aparte de las sensaciones que él estaba experimentando, después me empecé a dar cuenta que sí estaba cayendo como en un rango de depresión. Yo, por ejemplo, entro a trabajar a las 9 y media de la mañana y a veces no regreso hasta las 7 de 8 de la noche. Entonces, él se quedaba solo, porque él trabaja desde casa, él se quedaba solo gran parte del día. Y pues yo estaba siempre al pendiente de él, pero era vía telefónica. Y era de que, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y él, no, me siento súper mal. Me decía, me siento súper mal. ¿Qué es esto? Ya no quiero, ya me desesperé. Y entonces a mí eso me preocupaba mucho, el saber que él estuviera solo en casa y que se sintiera tan mal, ¿no? Realmente, pues no sé, me daba miedo que... que a lo mejor esté en su desesperación, fuera a ser algo que no. Entonces, ya para mayo, estuvimos buscando casa. Encontramos una casa que nos gustó, que estaba muy linda, muy céntrica. O sea, nos quedaba, nos quedaba muy bien. Solamente que, para ese entonces, parecía una buena idea. Comenzamos a mover cosas, mis plantas incluso estuvieron ahí un par de meses. Realmente no vivimos en esa casa, pero sí comenzamos a mover, a mover las cosas. Después, al final de todo, les digo que por la premura, por la prisa, no hicimos las cosas adecuadamente. Pero, bueno, después nos dimos cuenta que esa casa realmente no nos iba a servir. Porque, como mi esposo trabaja desde casa, tiene equipos, oficina, o sea, eran demasiadas cosas las que teníamos que colocar en esa casa y que no nos iban a caber. Pero, imagínense, yo con mi invernadero, ¿dónde lo digo meter? No es tan fácil meter un invernadero en una casa, ¿no? Y sobre todo en la ciudad. Antes vivíamos, pues, afuera de la ciudad. Era una casa grande, un jardín espacioso, entonces ahí cabíamos perfectamente. Y al mudarnos a la ciudad, pues, realmente no cabíamos. No cabíamos. Así que, bueno, ya para el mes de septiembre, fíjense cómo son las cosas. O sea, definitivamente las cosas pasan por algo. Cerca de donde vivíamos anteriormente, ya saliendo a la carretera para bajar a la ciudad, de pronto vemos en una casa un letrero de Serrenta. Así que lo vimos por varios días, pero no nos, o sea, lo veíamos como que medio pensábamos, pero no, pero ahí quedaba. Hasta que un día mi esposo empieza a pedir información, viene a ver la casa, incluso va por mí, a mi trabajo, en mi hora de comida, vengo, veo la casa y es que solamente lo único que puedo decir es que esta casa era para nosotros. Suena, suena como a cliché o muy raro, pero realmente todo se acomodó para que así fuera. Y pues solamente agradecer. Yo sé que él y yo, también por separado, tenemos ahora sí que algún angelito de la guarda o algo por el estilo que siempre nos está cuidando, de verdad que yo sé que sí. Y en este momento de nuestras vidas no fue la excepción, que algo se movió ahí para que ocurriera esto. Porque de verdad que pasamos momentos bien complicados. Entonces, del mes de septiembre al día de mediados de octubre, ya pudimos hacer otra vez, cambiarnos, otra vez la transición y ahora teníamos que mover las cosas de la casa de la ciudad y de la casa del campo, digamos, a la nueva casa. Entonces, imagínense, y aparte con nuestros trabajos, o sea, mi trabajo de todo el día, su trabajo de él también, de verdad que fue súper cansado. Fue su cumpleaños, fue mi cumpleaños. Normalmente octubre es un mes que yo disfruto mucho, que me gusta mucho porque pues es mi cumpleaños. Y ahora de verdad que se me fue el mes, se me fue el año, en un abrir y cerrar de ojos. No sé en qué momento de verdad pasó todo. Todo fue tan rápido y ha sido tan cansado, tan, tan cansado. Pero creo que ya, ya nos instalamos, ya todavía hay algunos detallitos que hacen falta acomodar y organizar, pero realmente creo que ya podemos descansar, bajar la guardia y ahora sí que disfrutar lo que venga en los próximos meses. Que espero que sean puras cosas buenas porque ya es justo y necesario. Que hemos sí estado emocionalmente pues y físicamente también bastante, bastante, bastante apurados. Y ahora sí que como dice el dicho, ¿no? Después de la tormenta llega la calma, después de la tormenta sale el sol. No voy a decir que ya todo es perfecto, de pronto sí veo como que está un poquito ansioso, pero ya no es igual que antes. También siento que él ya está más relajado, incluso también yo me siento más, más feliz, más tranquila. En la otra casa duramos como unos cuatro años, más o menos. Pero lo que creo que no les había dicho es que esa casa la compartíamos con otras dos personas. Una casi no estaba y la otra persona sí estaba ahí todo el tiempo. Entonces también como que ya necesitábamos nuestro espacio como pareja, como familia y todo. Ya necesitábamos nosotros un espacio aparte. Yo de pronto me estresaba mucho a veces, estaba un poquito frustrada, enojada, porque pues uno quiere su propio espacio. Esa es una realidad. La casa era bastante grande. Entonces por eso se había decidido compartir casa. Pero ya, ya ese tiempo ya pasó. Ahorita ya nada más estamos nosotros dos. Y Super, que es nuestro perro. Y Orión, que es el gato. También yo siento que también ellos están más tranquilos. Están más tranquilos, más felices, porque también compartíamos con otros perritos. Y pues, como sea, ya saben. Aunque se llevaban bien, de pronto pues ellos también son territoriales, ¿no? Como todo. Y bueno, para el cambio también yo pensé que iba a ser más complicado con Orión, que es el gatito. Porque había leído, pues, que los gatos no son tan dichosos de los cambios. A ellos les cuesta más trabajo los cambios adaptarse. Así que le compré un localizador de Apple para estarlo rastreando. En caso de que él se quisiera ir, me dijeron, ponle mantequilla en los bigotes, ya no se va a ir. Porque se supone que los gatos tienen tendencia a regresarse a su casa, donde vivían en un principio. Tienen esa tendencia de irse de la nueva casa y regresarse a la casa anterior. Entonces a mí me daba mucho miedo que él se me quisiera escapar. Ya está esterilizado. Así que también creo que eso me ayudó. Hice todo, todo lo que me dijeron, todos los tips los hice. Con tal de que mi gatito no se me fuera. Y le costó yo creo que tres días. Realmente no fue mucho. No batallé con él para eso. Pero de todos modos tiene su localizador. Por cualquier cosa, puedas saber en dónde está. Y chicos, bueno, ahora ya tema referente a mis plantas. Pobrecitas, con tanto cambio, la verdad que sí sufrieron. Sufrieron bastante. Y perdí muchas. Muchas, sobre todo variegadas. Perdí la Comtom, perdí el Sunset, Winter Sunset, creo que se llama. Es mañana y me acuerdo de los nombres. Sí dejé mis plantitas un poquito de lado con toda esta situación. Porque de verdad que se estaba enfocada en otras situaciones. Y también por eso se me complicaba realmente crear contenido. Entonces perdí varias plantitas. La mayoría, por no decir que... Bueno, no, sí, la mayoría están etioladas. Y muchas perdieron sus colores que tenían muy bonitos. Porque pues en la casa, en la primer casa que moví las plantas, no había un jardín. De hecho, era como un jardín interior y pasaba el sol muy poco. Entonces ellas sí sufrieron. Acostumbradas a la otra casa, sí fue mucho cambio. Y como estaba, fue temporada de lluvias, el espacio era como muy encerradito. Generaba mucha humedad. Y luego a mediodía el calorón. También hubo mucho ácaro, mucha cochinilla. Pobrecitas, sufrieron bastante. Pero ya me estoy aplicando nuevamente con ellas. Lo bueno es que las suculentas, pues hasta cierto punto son bastante resistentes. Y aquí estoy nuevamente. Cuidándolas y dándoles mimos. A las que se quedaron y aguantaron, ya están en mejor lugar. Aquí ya tienen solecito, directo, que tanto les gusta. El invernadero todavía no está activo. Todavía me hace falta acomodarle. Pero les adelanto que tiene un nuevo plástico. Ya el plástico verde no me funcionó. El plástico verde como que deja entrar mucha luz y se me estresaban de más. Se quemaban. O el estrés era mucho. Era mucho que no se veían bonitas ni se veían sanas. Más bien como que también estaban sufriendo. Así que lo mejor es el plástico blanco de invernadero. Y pues sí me falta acomodarlo porque tenía el plástico verde en un principio. Y ahora que fue la temporada de huracanes, en una de las ocasiones que andaba por aquí cerca del Pacífico, cerca de Manzanillo. Me voló el invernadero porque nos acabábamos de cambiar. Todavía no estaba bien fijo. De hecho, solamente lo que hicimos fue amarrar el plástico. Pero no anclamos la estructura a la tierra, al piso. Entonces, obviamente, cuando entra el aire, hace una bomba en el invernadero y lo levanta. O sea, lo infla y lo levanta. Pero de verdad que me salió muy bueno. Muy bueno porque no le pasó absolutamente nada. Es más, ni el plástico se dañó, ni la estructura, ni los fierros. O sea, el metal no se quebró. O sea, todo súper bien. Nada más que sí lo levantó y quedó recargado en una barda de la casa. Y pues un vecino habló al jardinero. El jardinero vino corriendo a acomodarlo. Le habló a mi esposo, llegó mi esposo. Yo estaba en el trabajo. Entonces, realmente me perdí de todo esto. Pero me mandaron fotos y todo. Y ya vi la situación. Y espérense, eso no fue lo peor. Lo peor fue que tenía plantas adentro. Tenía plantas adentro. De verdad que fue un caos. Pero afortunadamente tampoco le pasó nada a las plantas. Yo creo que fue muy rápido. Fue muy rápido que lo levantó. Simplemente, háganme cuenta que así está el invernadero. Y lo que hizo fue esto. Quedó así. Entonces, las plantas quedaron intactas en el lugar. A ver si me entendieron mi explicación gráfica. Pero sí. Eso ha pasado con mis plantitas. Y siento que ya tengo menos. Según yo tenía un montón y ahorita ya veo menos. No sé, a lo mucho, a lo mejor perdí unas 10. Que sí fueron bastantes. Y bueno chicos, espero que en el siguiente video ya poder mostrarles un tour por la nueva casa. Porque está divina. Yo desde que la vi me encantó. Me encantó el jardín. Está precioso. Y también lo primero que pensé fue, dije, para poder compartirles. O sea, está muy, muy bonito. Hay mucho espacio. Ya les estaré compartiendo también los próximos proyectos. Lo que tengo en mente para todo este espacio. Y ya ustedes me dirán, me darán sus opiniones al respecto. También quiero meter más plantitas. Con las suculentas me voy a esperar. Me voy a esperar a comprar más. Realmente tengo todos estos meses sin comprar suculentas. Es más, sin comprar, bueno no. Yo iba a decir sin comprar plantas en general. Pero no, sí compré por ahí una plantita de higo y una planta de uva. Que son para mi suegra. La uva ya se la entregué. Pero resultó que el higo ya venía enfermo. Entonces ahorita está en tratamiento. Porque tiene un hongo. Un hongo que se llama roya. Entonces ahorita está en tratamiento. Y ya que esté listo, ya me lo voy a llevar allá al rancho con ella. Para que lo plante. Y sí, no he comprado plantas. Así que me faltan suculentas. Por lo menos voy a reponer las que se murieron. Y comprar algunas más. Porque ya vi que hay un montón nuevas. Sobre todo de estas famosas suculentas coreanas. Que me hacen falta. Igual también algo que aprendí es que ya no excederme. Ya no excederme porque pues esta casa también la estamos rentando. Y en algún momento nos vamos a ir. Y chicos, ay Dios. No sé cuántos viajes me aventé de plantas. De verdad que fueron muchos. Fueron muchos y también tengo que tener eso en mente. Que de pronto uno se agarra de comprador compulsivo de plantas. Y después ya no haya dónde meterlas. Ya no haya cómo cuidar tantas plantas. Y si te tienes que cambiar de casa, ya no hayas cómo moverlas. La verdad que sí es para pensarse. Ya, ya aprendí. Ya aprendí. Y al rato batme una selva aquí. A ver si es cierto que aprendí. Tengo muchas plantitas por rescatar. Muchas otras por trasplantar. La ventaja que tengo en estos momentos es que aquí en Colima el invierno no es tan fuerte. Entonces sí puedo hacer trasplantes y sí puedo hacer cortes todavía. Hasta enero, febrero es donde hace un poquito más de frío. Pero realmente, bueno, se supone que las temperaturas no bajan más allá de 10 grados. Así que por ahí tengo ventaja para ir acomodando todas esas plantitas que hacen falta de acomodar. Para que inicien el año de la mejor manera. Y de ahí se agarren. Realmente no, no estoy estresada por mis plantitas. Estoy bastante tranquila porque sé que la mayoría son unas guerreras. Y se pueden recuperar. Incluso de, pues saben, de la etiolación. Nada más hay que irlas adaptando nuevamente poco a poco para poder hacer el corte. Y así que voy poco a poco. Miren, esta hojita se secó, así que se la voy a cortar. Me creerán que toda esta plantita salió de una hoja, nació de una de estas hojas amarillas. Siempre que pones una amarilla creo que sale de este otro color. Y si pones de este color, creo que sí puede salir igual o amarilla. Pero si pones amarilla siempre sale así, sin color. Es algo así que tenía entendido. Porque me parece que uno es macho y otro es hembra. Ay, no sé ya qué cosas estoy diciendo. El punto es que toda esta plantita salió de una hoja con bordes amarillos. Sí se puede reproducir por hoja. Pero en mi experiencia tarda bastante. Esta ya tiene como tres años, yo creo. Y vean lo pequeñito que va. Al menos en mi caso fue muy lento. Incluso la hoja tardó como un mes en sacar raíz. Y la puse en agua. El corte lo puse en agua. Una vez que sacó raíz, ya la pasé a tierra. Y ahí se aventó otros meses en sacar ya el nuevo brote. Lo voy a dejar un poquito más arriba. Esta plantita estoy pensando en dejarla dentro de casa. Pero igual voy a ver qué tal le va. Porque la casa no tiene tanta iluminación. Como para tener plantitas adentro. Así que voy a ver qué tal le va. Este fue el resultado final. Miren qué hermosas quedaron. Me encantó la suculenta. Cómo quedó en su nueva maceta. Este de aquí, cuánto trabajo me ha costado chicos. Pero ahí va. Esta otra ha sido toda una guerrera. Prácticamente no sufrió nadita. Y este de acá, sí hubo como que un momento en el que le dio cochinilla. Que sí se puso media rarita. Incluso pueden ver que tenía aquí las hojas más grandes. Y estas más chiquitas. Por la falta de sol que tuvo en uno de los cambios de casa. Pero vean que sus nuevas hojas ya tienen un tamaño más grande. Y el color, pues bueno. Ahí se los debo. Ahí poco a poco. La zamioculca. También bellísima. Me encanta. El caladio de mis favoritos. Este tan colorido. Y de este lado, pues la sansevieria. O lengua de suegra. Espada de rey. No sé cómo la conozcas tú. Pues nada chicos. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Muchas gracias por sus mensajitos de apoyo. Por sus comentarios. Gracias por la espera también. Espero ya poco a poco ir retomando los... Los videos. Y no se pueden perder el siguiente. Que espero sea la próxima semana. Se los estaría compartiendo. Si no, pues en cuanto tenga chance. Pero ahí les voy a estar mostrando el tour por la nueva casa. Así que bueno. Con esta bonita vista me despido. Y muchísimas gracias por estar aquí. ¡Suscríbete! 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 Gracias.